Música 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 Hey que hay estamos aquí el día de hoy en Como te veía el de Upeul Ehh Timador Bueno primero que nada estamos aquí Lo vamos a meter en su propio GIFO Cambio Cooperación con la Bombinx A la Ñonga Toma perro Menos 545 solo Eh vamos a darle un asaltillo Ahí nomas para que remate A ver si ya con esto lo matamos Y listo Vamonos así matamos al de Upeul Ehh Timador mas rápido que nada Solo bien bueno no es tan rápido porque Hay que esperar como en este caso Tuve que acelerar un poco el video aquí cambio Para quedar mas lejos y no me voy a Meter en GIFO Aquí acerco la Bomba En la esquina En lo mas posible Para poder aquearme el GIFO el solo Y poder meterlo Aquí cargo unas furias nada mas Para perder el tiempo un poco Tuve el... Aquí Decidi ir por el mejor Pensé que no se iba a poder hacer el video Pero ya vi que puso otra Bomba Y dije mire ahorita lo meto aquí en GIFO Tenia pensado caminar 6 y hasta ya la Bomba se hacia GIFO Pero lo mas posible es que Que accionara esa Bomba Por eso mejor no Accionó la Bomba de todos modos Y aquí me cargue Y ahora si no la accionó Lo metí Ahora si lo metí en GIFO Bueno Esperé un poco Sabia que me iba a hacer eso Lo metí ahora si en GIFO Ahí perdí un poco de vida verdad Pero no pasa nada El chiste es que se divierte un poco Para que vean como Ya veo que hace esto Digo pues Vamos porque no Vamos a armar Otro GIFO Y armé el GIFO Bueno cargó un poco de vida Y aquí estamos El cambio Dije voladora Atraigo Le quito la vida Aún Estaba viendo como volver a meter al GIFO Y dije bueno Y en el siguiente turno ya quedo Y lo puedo meter Simplemente no se No tiene nada de De Chiste Y ahí es como muere Vamonos